Música Realmente para nosotros es satisfactorio tenerte acá en el set Campeona Mundial a su corta edad Yamilet Zipak de la categoría sub 12 del campeonato de racquetbol que se disputó en nuestro país Qué gusto saludarte Yamilet, bienvenida a Pasión por Guatemala TV Gracias, mucho gusto, es un honor estar aquí con ustedes Quiero contarles que Yamilet había ganado el primer set y en el segundo estaba abajo 5-12 Y realizó una gran remontada, un gran juego, pero eso fue espectacular de parte de tu juego Sí, la verdad estuve, tal vez no se me notaban los nervios, pero estaba muriendo de nervios Pero estuvo bien, fue muy, me divertí en ese partido ¿Qué pensaste cuando lograste ese punto final y lograste el campeonato y ser campeona del mundo? De primero tuve muchas emociones, quería llorar, gritar, brincar Y estaba muy emocionada, estaba muy feliz por haber logrado lo que siempre quise Todos querían abrazarte, todos querían felicitarte, vi a tus entrenadores, uno por uno fue abrazarte Fue un momento muy especial Sí, la verdad, sí, y pues cuando me abrazaron, sí, ya no me pude controlar y empecé a llorar de la felicidad ¿Qué pensaste cuando te pusieron la medalla y dijiste, bueno, gané el primer lugar, soy el primer lugar de mi categoría? Que voy a seguir echándole ganas a mi entreno, voy a seguir dando el 100% de mí para seguir triunfando y seguir ganando Después de haber ganado el campeonato mundial, ¿cómo ha cambiado tu vida y cuál es tu proyección en un futuro? Pues la verdad, para ser sincera, quiero llegar a ser una deportista profesional Seguir ganando mundiales y pues ahorita sé que tengo que seguir poniéndole más esfuerzo a mi entreno A seguir mejorando cada día, no faltar a entrenar y así Vamos a conocer un poco acerca de tu carrera deportiva ¿A qué edad iniciaste practicando racquetbol? Empecé a los 6 años en el año 2015 ¿Qué pasó por tu mente la primera vez que agarraste una raqueta, que empezaste a jugar? Dijiste, esto puede ser fácil para mí, puede ser complicado, pero ¿qué pensaste en ese momento? Pues cuando agarré la primera vez, agarré la raqueta, no tenía, ni siquiera sabía cómo se agarraba para empezar Pues dije, pues vamos a intentar, a ver si me quedo, a ver si me gusta y pues aquí estoy ¿Y las enseñanzas de tu profesor Juan José Salvatierra también influyeron para que te gustara este deporte? Sí, la verdad, sí, él estuvo apoyándome en todo y ha estado conmigo desde el principio, la verdad ¿Cuándo disputaste tu primer torneo nacional? Fue cuando tenía como unos 9 o 10 años ¿Cómo te sentiste en ese ambiente? Bueno, voy a participar en un evento nacional y poco a poco quiero ir creciendo ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bien, emocionada, porque yo desde pequeña he querido subirme al podio en primer lugar y le he estado echando ganas ¿A quién admiras que juegue racquetbol? ¿Cuál es la persona que tú admiras que digas Bueno, quiero ser como tal persona para ser mucho mejor que esta persona y destacar en racquetbol? A Gaby Martínez, porque pues es una gran jugadora de racquetbol, la he visto jugar y juega muy bien y es un orgullo a seguir Bueno, Yamilet, para poder terminar, un mensaje para toda la gente que te ve a través de Pasión por Guatemala TV Por supuesto, tus amigos también que quieren verte en esta entrevista. ¿Cuál es tu mensaje para todos ellos? Pues para mis amigos de racquet, gracias por todo su apoyo, gracias por estar conmigo siempre y a mi mamá Gracias mamá por todo tu apoyo, por siempre estar conmigo y por nunca dejarme sola Felicitaciones de nuevo Yamilet, muchas gracias por habernos acompañado hoy Gracias por haberme invitado a estar acá Fue Yamilet Zipak, campeona del mundo en la categoría sub-12 de racquetbol Y si ustedes quieren federarse, quieren practicar algún deporte, pues bueno, visiten la página de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Y practicar racquetbol o cualquiera de los 46 deportes que son federados en nuestro país O vean el siguiente video, acá en Pasión por Guatemala TV Todos tenemos talentos que pueden ser descubiertos en el entorno adecuado En Guatemala, practicar deporte es muy accesible para la población Decidir integrar una asociación o federación deportiva te abre las puertas a un nuevo mundo de experiencias Donde encontrarás un lugar para aprender a desarrollar tu fuerza, tu resistencia o tu agilidad A través del Deporte Federado, tendrás la oportunidad de sumergirte en el conocimiento de la disciplina que te apasiona Y explorar tus límites mentales y físicos Siempre con el apoyo de entrenadores de alto nivel y atención médica especializada para que alcances tu mejor desarrollo Celebra los pequeños avances y las grandes conquistas mientras disfrutas de los incontables beneficios de la actividad física Un sistema inmunológico más fuerte, un peso saludable, un sistema cardiovascular más sano Ser más flexibles, ágiles y fuertes Te invitamos a formar parte del Deporte Federado Con 46 disciplinas deportivas a tu disposición Visita nuestra página de internet www.cdag.com.gt Donde encontrarás la información necesaria para federarte Sé la mejor versión de ti con el apoyo del Deporte Federado ¿Sabías que algunos de tus hobbies como el billar, el boliche y el ajedrez pueden convertirte en Atleta Federado de Guatemala? Existen 46 deportes federados en nuestro país Algunos de ellos seguramente los has practicado o te gustan como hobbies Y no sabías que te pueden convertir en atleta y te pueden llevar a participar internacionalmente Y obtener triunfos para tu país Algunos de ellos son el ajedrez El cual es un deporte de agilidad mental, concentración Y en el cual el primer beneficio es que ejercitas el cerebro Algo que ayuda a tu salud a largo plazo No es solo un pasatiempo, es una gran herramienta de aprendizaje También hablamos del boliche Estoy segura que más de alguna vez has jugado a los bolos O los has visto Es muy divertido Además de ser un deporte, le ha dado grandes alegrías a nuestro país Ahora hablaremos del billar El billar es un deporte de precisión Que con un taco se impulsa una bola que luego choca contra otras Para que una de estas llegue a la suela del cuero de una de las bandas de la mesa Y hablamos ahora de un deporte extremo para los amantes de la adrenalina El paracaidismo Sé que muchos han soñado con lanzarse de paracaídas y otros ya lo hicieron Pero se imaginan practicarlo como disciplina deportiva Y que la caída libre sea parte de tus entrenamientos y competencias Este deporte se convirtió federado en 1988 Y trata sobre lanzarse desde alturas entre 5.000 a 12.500 pies de altura Si quieres seguir conociendo más sobre estos y otros deportes No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales También visitar las páginas oficiales del Comité Olímpico Guatemalteco Y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Y acercarte a las respectivas asociaciones y federaciones No te pierdas ninguno de nuestros segmentos ¡Gracias por ver el video!